quédate para que veas el paso a paso de este precioso vestidito para niñar como puede observar previamente cortada la pechera las orejitas que le vamos a colocar la falda vamos a utilizar este estampado el vuelo que le vamos a colocar la falda y los tirantes te gustaría aprender a confeccionar este precioso vestido quédate para que veas el paso a paso muy fácil de confeccionar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.